Lo que me propongo hacer no es una biografía de ese personaje tan fascinante como el que vamos a ver. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que es la única garantía que nosotros tenemos para que todo esto culmine bien. Comenzó bien con la exposición del pastor Aníbal y así siguió con cada uno de los expositores, José López, Gerson, nuestro hermano Carlos nos deleitó con esas enseñanzas tan pastorales. Así que vamos ahora para que el Señor muestre su gloria desde lo que ha venido haciendo y la complete ahora. Padre te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Con temor y temblor me paro aquí al frente, Señor, para comunicar y hablar de alguien del cual no soy merecedor, ni siquiera mencionar su nombre. Pero en tu gracia nosotros podemos beneficiarnos de ella y hablar con limpia conciencia y con toda libertad, reconociendo, Señor, que no somos merecedores de nada. Te pedimos que tú tengas misericordia de mí y misericordia de quienes escuchan y que tu palabra fluya y que el entendimiento y la aplicación de ella sea nuestra meta para darte gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. El hijo de Gerard Covín y Jean LeFranc fue un chico privilegiado. No me propongo dar una biografía determinada desde principio hasta el fin con todos los detalles de su vida por dos razones. No tenemos el tiempo y hablar de él resultaría muy intenso. Y la segunda razón es que nos queremos concentrar en aspectos fundamentales de su vida para que nosotros podamos imitarlo y podamos animarnos porque al conocer algunos detalles de esa vida de él, nosotros podemos decir Dios también puede usarnos. Nació en un hogar privilegiado porque su padre fue abogado y fue notario, fue escribano, un hombre erudito que tuvo conexiones en las más altas esferas de la alta alcurnia, de la clase noble, del oficialismo religioso de su época. Y le permitió tener esas conexiones que después aprovechó para encauzar a su hijo. Entonces él nació en ese ambiente de libros, de erudicción, de navegar por ríos de tintas aprendiendo. Pero por otro lado creció en un ambiente de mucho amor de parte de su madre. Y pudo pues ver el balance, el equilibrio entre la erudición y el amor y la ternura que ambos le prodigaron. Pero a pesar de estas ventajas y virtudes, él también tuvo grandes limitaciones. Y la tragedia golpeó su hogar desde muy temprano. Mi queridos hermanos, les presento a este personaje fascinante, rudo como el granito, flexible como una hoja. Aguerrido y batallador y defensor de sus ideas y a la vez tierno y pastoral. Erudito y devoto de Dios. Yo les presento a Jim Cobin, John Calvin. Les presento a Juan Calvino. Y se puede decir, si Juan Calvino estuviera entre nosotros, pudiera decir lo siguiente. Fui influenciado por mi padre a los estudios. Desde muy pequeño, la tragedia golpeó mi hogar. Pude vivir entre los privilegios y los buenos modales de la nobleza. Pero antes de yo nacer, dos de mis hermanos murieron. Mi madre murió aproximadamente cuando yo tenía tres años. Probablemente de la peste. Y de ese momento, la tragedia y las ventajas han golpeado mi vida. Soy de una salud muy frágil. He sido golpeado por mis enfermedades respiratorias. Y por las pocas condiciones sanitarias de esta época que me ha tocado vivir. Pero aún a pesar de eso, pues me he dedicado a esforzarme, a aprovechar todas las oportunidades que se me presentan para estudiar. Desde muy joven, mi padre me instruyó y me preparó para que estudiara teología debido a las conexiones que él tenía. Y me preparé para ser un teólogo. Pero mi padre de personalidad complicada peleó con ese clero, con esa oligarquía religiosa. Y me dijo con el carácter que le caracterizaba. Oye, John, oye, Juan, ya no vas a estudiar más teología. Desde ahora en adelante quiero que te metas en la cabeza que vas a estudiar derecho. Eso es lo que quiero que seas. Quiero que seas un abogado. No vale la pena tratar con esta clase tan hipócrita y arrogante y tan cambiante. Mejor prepárate y tú iría derecho para que sea abogado. Debido al respeto que yo le tenía a mi padre, no dudé ni vacilé en ningún momento en estudiar derecho. Y así lo hice. A la edad de 22 años me gradué de abogado. Complací a mi padre. Y me dediqué a eso. Me dediqué de manera decidida a estudiar. Mi mundo fue los libros, conocer la jurisprudencia, conocer todas las intrigues del derecho. Yo quería hacerme un gran abogado, pero no era el único motivo de mi interés. Para esa época ya yo, aparte del francés, dominaba el latín. Tanto en la lectura, en la escritura, como en el habla. También dominé el hebreo y dominé el griego. Dominaba la lógica. Ya había estudiado todos los escritos de los padres de la iglesia. Y me había vuelto un experto en los escritos de Agustín y también de Santo Tomás de Aquino. Porque me dediqué a eso. También escribí un comentario sobre Seneca que titulé De Clemencia. Y así fui abriéndome camino en el mundo de la erudicción. Me volví un ratón de biblioteca. Todo lo que encontraba lo leía y lo devoraba, haciéndole culto al estudio. Pero junto con el crecimiento intelectual, iba viendo mi miseria espiritual y mi disalud se deterioraba. Calvino es un ejemplo de lo que es la preparación. Por alguna manera, y debido a situaciones históricas, los creyentes han querido situarse en dos carriles paralelos que parece ser que no se unen. Por un lado, están los que creen que lo más importante es la erudicción, el estudio, al margen de una relación íntima con Dios. Todo eso viene producto de la influencia de la teología liberal del siglo XIX. Donde trataron de someter la palabra de Dios al método científico. Y estas personas entendieron que lo más importante es la preparación y aplicarle el razonamiento humano a la palabra de Dios. Pero eso no se quedó así, vino la reacción de los fundamentalistas. Y los fundamentalistas pues creían todo lo contrario. Y yo no juzgo al movimiento fundamental, puesto que fue un muro de contención a ese tsunami del movimiento liberal. Pero hubo algunos errores, algunos errores donde ya el estudio no era tan importante para ellos. Y estas deformaciones del movimiento fundamental comenzó solamente a pensar que la palabra de Dios y la oración era suficiente subestimando al estudio. Cuando nosotros vemos a los creyentes, vemos que hay dos segmentos. Hay algunos que entienden que lo principal es estudiar y otros creen que contrario a aquello, lo principal es orar y ayunar. Yo no necesito prepararme con la oración y el ayuno, yo tengo. Calvino es un ejemplo de todo esto, pero eso no nace en Calvino, eso nace en los personajes bíblicos. Nosotros encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, en la nueva versión internacional lo traduce de una manera que a mí me gusta mucho. Dice que Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla a su vida y enseñarle sus estatutos a todos los demás. Estudiar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y enseñarla a otros. La erudición y la devoción no son antitéticas, no son contrarias, van de la mano. Ese es el perfil que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice la escritura que él escriba a Esdras también, pero en el libro de Nehemias, en el capítulo 8, abrió el libro de la ley de Dios y lo leyó desde el alba hasta el mediodía. Y allí había doce intérpretes que ponían el sentido porque aquellas personas que estaban escuchando la palabra de Dios, probablemente nunca en su vida la habían escuchado. De nada sirve escuchar o leer la palabra de Dios si no la entendemos. Esa es una de las grandezas de los reformadores, poner la Biblia al alcance de la gente en el lenguaje que puedan entender. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo termina el Sermón del Monte, allí a la altura del capítulo 7, en la versión de Mateo, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina. La gente decía, ¿de dónde saca todo este conocimiento ese hombre? ¿Quién es él? ¿Dónde aprendió? ¿En cuáles escuelas rabínicas que se formó? ¿Quiénes fueron sus maestros? Extraordinario lo que está diciendo. Pero no solamente decían esto, decían, y habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. La gente escuchaba a Jesús y se admiraba de dos cosas, de su enseñanza, de su sabiduría, de su conocimiento, pero también admiraban su carácter. Cuando nosotros vamos a las epístolas de Pablo, a las epístolas pastorales, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. Y hacemos una pregunta retórica, ¿qué es un obrero aprobado? Uno que traza bien la palabra de verdad, que la corta bien, que la usa bien, que la maneja bien y que no tiene nada de que avergonzarse. Una vez más vemos los dos elementos, el testimonio personal, el carácter y también el manejo de las escrituras. Calvino representa eso. Un hombre que a pesar de su fragilidad, de sus limitaciones, que desde niño fue golpeado por las tragedias, aún a pesar de eso, pudo ser un instrumento de Dios. Y por eso es que estamos hablando de estos hombres. Podemos ver los personajes bíblicos y los vemos distantes a nosotros. Decimos, son personajes bíblicos, nosotros no vamos a llegar ahí. No, pero vemos personas como Calvino. Bueno, y usted dirá, ¿y por qué hablar de él? Bueno, además de eso, porque al que honra, honra. La escritura dice en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Por eso nosotros estamos hablando de ello. Pero hemos hablado de la preparación de Calvino y Dios vino obrando en la vida de Calvino mucho antes de que él se convirtiera. Y fue creando las condiciones para que en algún momento, en el tiempo y en el espacio, Calvino viniera al conocimiento del Señor. Calvino señala que su conversión fue súbita. Fue algo donde Dios mostró su gracia irresistible y después él sistematizó todo eso por su propia experiencia a la luz de la revelación bíblica. Calvino hablaba de su conversión diciendo, yo estaba entregado a la superstición papista. Mi fe, a pesar de las decepciones que yo había tenido con el clero romano, todavía seguía atado a las tradiciones. Podía ver su mugre, pero estaba atado a ella. No sabía, a pesar de las decepciones que yo tenía, cómo yo podía salir de aquello. Dios entonces volvió mi corazón en un corazón dócil y suave, sensible a su gracia. La conversión de Calvino fue una conversión súbita. Dios lo llamó a conversión y Calvino entonces vino al conocimiento del Señor. En el año 1533, Nicolás Copp, amigo de Calvino y quien era rector de la Universidad de París, está dando un discurso ante los estudiantes en un evento de la universidad. Y en ese discurso, Nicolás Copp hablaba de la salvación solamente por gracia a través de Jesucristo. Y era peligroso en esa época este tipo de discurso, este tipo de declaraciones. Y mientras hablaba, todos pudieron escuchar lo que él decía y ver la gran influencia del movimiento reformado en el discurso de Nicolás Copp. Después se oyó el rumor de que un joven llamado Juan Calvino le había escrito el discurso. No había duda de que Juan Calvino había conocido la gracia de Jesucristo. Es por eso que Calvino tuvo una conversión súbita. Y es bueno que nosotros entendamos que la conversión no es un proceso. La conversión es un evento. Es algo que ocurre en un momento determinado. Donde Dios nos llama a salvación. Que no es que Dios tiene que pasarnos por un proceso y que poco a poco nosotros nos vamos convirtiendo. Dios nos llama a salvación y de una manera repentina nosotros estábamos perdidos e inmediatamente nosotros somos salvos. No somos autómatas, sino que Dios despierta nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos comprender lo que significa estar perdido y lo que significa la opción salvadora que nosotros tenemos cuando nosotros confesamos nuestros pecados. No hay una conversión, sino hay un entendimiento claro de lo que significa estar perdido. Cuando nosotros vemos muchos sermones hoy en día, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de ven a Cristo. Estamos hablando de que Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Estamos hablando de que ven y abraza los caminos del Señor. Levanta tu mano, hazte una oración. Pero no hay una confrontación con la condición pecaminosa del ser humano. Yo me he encontrado con personas aún en mi propia iglesia que no han tenido un conocimiento claro de lo que es la salvación y me dicen asuntos como estos. Yo era una persona buena y después oí un mensaje y me convertí. Como que Dios no tuvo que hacer nada. La diferencia es que ahora yo soy cristiana y antes era una persona no cristiana pero era buena. No, lo que la palabra nos enseña y Calvino lo enseñó muy bien es la doctrina de la depravación total del hombre. De que nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. De que no hay esperanza para nosotros a menos que Cristo nos llame a salvación. Y que ese llamado es un llamado eficaz y que su gracia es una gracia irresistible. Todos nosotros como nos enseña muy bien el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 estábamos muertos en delitos y pecados. Como nos enseña Efesios capítulo 2 estábamos en esclavitud. La condición de nosotros era de un muerto dentro de un ataúd atados con cadena y dentro de una celda. No había ningún tipo de esperanza para nosotros pero el Señor en su gracia y en su misericordia abre la celda, rompe las cadenas, rompe el ataúd y nos llama a salvación dándonos vida eterna. Eso fue lo que hizo el Señor con ustedes y conmigo. Eso no es un proceso, eso ocurrió en un momento determinado. Y nosotros podemos decir gloria a Dios. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Antes estaba preso, ahora estoy libre. Don Calvino sucedió así. Una conversión súbita. Ahora, la santificación es un proceso que nunca termina. Donde nosotros cada día vamos buscando más ese rostro del Señor. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 13. Donde él habla, yo mismo, el apóstol Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome hacia lo que está delante. Todos nosotros estamos en ese proceso. Extendiéndonos cada día más por conocer más la gracia salvadora. Los propósitos del Señor. Los misterios del Señor en nuestras vidas. Calvino, no hay duda de que tuvo esa conversión y él da testimonio de ella. Hay personajes en la historia no bíblica como Dietrich Bonhoeffer. Y en esa maravillosa biografía de Erich Metajas habla como nadie de Dietrich Bonhoeffer. Y él dice, primero que Dietrich Bonhoeffer, y todos lo sabemos, lo que hemos estudiado. Los teólogos alemanes del siglo XIX y del siglo XX. Fue formado por teólogos liberales. Y vino a hacer una pasantía acá a los Estados Unidos. Y llega a Riverside Baptist Church. Ahí en New York. Y fue a Union Theological Seminary. Y quedó escandalizado con el ambiente liberal que había allí. Y él venía entrenado por los liberales. Pero él dijo, no, esto es demasiado. Me imagino que Dietrich decía, yo pensé que yo era liberal, pero al llegar aquí esto es el colmo. Y se va entonces a los negros de Harlem. Y según Erich Metajas, él entiende que la conversión de Dietrich Bonhoeffer fue allí. Pero con Calvino no hay dudas. Él da testimonio de una conversión clara. Él mismo lo dice. Estaba entregado a la superstición papista. Que difícilmente podía liberarme de tanta mugre. Él dice, dejé todo. Dios volvió mi corazón en un corazón dócil y afable. Él da testimonio. ¿Sabe por qué? Porque todo creyente verdadero en Cristo Jesús tiene una historia que contar. Una persona que no sea capaz de decir lo que Cristo ha hecho en su vida, es probablemente que no haya tenido una conversión. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? Este hombre acaba de ser liberado de su ceguera. Valtanedrín para certificar que es un hombre sano y allí exometido a un interrogatorio exhaustivo. El pobre tiene el día entero, probablemente no había comido. Mandan a buscar a sus padres. Los padres no quieren meterse en eso por el peligro que había de ser expulsado de la sinagoga. Y está ya que no puede más. Y vuelven y le preguntan, ¿qué tú tienes que decir del que te devolvió la vista? Y él simplemente dice, yo no sé si es bueno o malo. Yo lo único que yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Usted era ciego y ahora ve por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, es que tiene que haber un momento, un antes y un después. Ahora nosotros vemos porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Y Calvino puede hacer un contraste entre un corazón duro y un corazón dócil y afable. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, entonces deben haber evidencia, vemos que hay evidencia de la conversión. Hay un libro maravilloso de un autor, Robert Law, escribió un comentario sobre Primera de Juan, tituló Test of Life. Y él pone tres pruebas de una conversión genuina. Él habla de la prueba doctrinal, de la prueba ética y de la prueba social. La prueba doctrinal es que una persona tiene que ver la Biblia como la palabra de Dios. Porque sobre qué vas entonces, vas a hacer lámparas a mis pies y lumbreras a mi camino. Yo tengo que creer que la Biblia es la palabra de Dios, que es relevante y pertinente para el día de hoy. Que la palabra de Dios no pasa de moda. En segundo lugar, tiene que haber una prueba ética donde eso que yo veo como verdad, lo aplico a mi vida. Y es mi norma de fe, pero también de conducta. Es infalible e inerrante, pero yo entiendo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para intruir en justicia. No basta con yo creer que algo es la verdad, tengo que aplicarla a mi vida. Y está la ética, la prueba social, donde eso que yo aplico a mi vida se traduce en amor hacia el prójimo. Y son parámetros para que nosotros podamos examinar si realmente nosotros hemos tenido una conversión. Calvino, entonces vemos su preparación, vemos su conversión y vamos a ver brevemente su ministerio. Calvino tuvo que salir huyendo de París, su vida corría peligro. De hecho, después que Nicolás Cobb dio ese memorable discurso en la Universidad de París, él fue perseguido y escapó, pero después volvieron a incentivar las persecuciones, ya no en contra de Nicolás Cobb, sino en contra de Calvino. Y tuvo que salir huyendo. Y se debatía cuáles rutas debía de tomar, porque su destino final era Estrasburgo, hasta que en la providencia de Dios, Calvino llega a Ginebra. Y allí se encuentra con quien iba a ser su amigo de toda la vida, William Farrell o William Farrell. Y allí, con William Farrell, entró en una dinámica, porque William Farrell quería que Calvino se quedara en Ginebra. William Farrell era un hombre pelirrojo, aguerrido, un evangelista natural, predicaba con una autoridad y con una pasión extraordinaria, pero él mismo no se consideraba un hombre de ciencia. Él era lo que podíamos llamar ahora un iniciador, pero no era un desarrollador. Y cuando él vio a Calvino, que ya lo conocía por referencia, él entendía que Calvino tenía que quedarse en Ginebra para que pudiera ayudarle en la obra de desarrollar la reforma en Ginebra. Y le dice, tienes que quedarte en Ginebra. Calvino le respondió, de una manera humilde, no puedo hacerlo. Calvino le respondió, esto no es para mí. Yo soy un hombre muy frágil de salud. Déjame con mis libros. Déjame en mi habitación, con mi estudio. Yo no soy un hombre de estar en una iglesia. Déjame escribir para favorecer. A las demás iglesias. No, yo no puedo quedarme aquí en Ginebra. Además, yo vengo huyendo de París. Soy muy temeroso. No me quiero meter en problemas. Déjame producir. Déjame escribir. Me he formado para esto. Y esto es lo que quiero hacer. No había mucha convicción en Calvino. Él entendía que Dios no lo había llamado a eso. Que Dios lo había llamado a escribir. La respuesta de William Farrell, un hombre aguerrido, bravo, pelirrojo, le respondió de una manera severa. Te digo en el nombre de Dios. Que si no te quedas en Ginebra, Dios te maldecirá. Porque no estás buscando la gloria de Dios, sino estás buscando tu propia gloria. El mismo Calvino después testificó. Sentí que estas palabras de William me aplastaban. Que era el mismo puño de Dios sobre mí. Y no tuve otra opción que quedarme en Ginebra. Después dijo, Dios me llamó a Ginebra, pero quien me detuvo fue Farrell. Con una oración así, ¿no digo yo? Al principio de mi ministerio, si con ese síndrome del teólogo joven, que uno se cree que todo lo sabe. Yo tratando de convencer a un hermano sobre una decisión que yo estaba absolutamente seguro. En mi sabiduría humana. Pero equivocada, que eso era lo que Dios quería. Y yo queriendo imitar a Farrell. Yo le dije, está bien, toma tu decisión. Pero yo quiero orar por ti. Y yo hice una oración imprecatoria. Y esto fue lo que yo le dije. Porque después, buscando algunas notas mías del principio de mi ministerio, me encontré con lo que yo le dije. Y óigame, qué atrevimiento. Miren lo que yo le dije. Que las diez plagas de Egipto sean sobre ti. Que las sequías de Elías y Agabo azoten tu alma. Que los osos de Eliseo degarren tu indolencia. Y los cuatro jinetes del apocalipsis te espuelen y te persigan mientras te queda un aliento de vida. Y te atormenten por toda la eternidad. Y yo le digo estas cosas y estoy esperando una reacción como la de Calvino con Farrell. Y yo me quedo mirándolo. Yo como que me poseí de William Farrell. Y me quedo mirándolo. Y él me dice, qué clase de pastor. Realmente, hermanos, es maravilloso como Dios obra. Y todo funciona si es Dios que lo está dirigiendo. Dios no nos llama solamente a conversión. Dios no nos llama a servicio. No existe tal cosa como un creyente que tiene a Dios como el Salvador, pero no lo tiene como Señor. Ese antinomianismo que comenzó en los primeros siglos de la fe. Después fue una amenaza en los días de la Reforma. Un Señor llamado Johannes Agrícola vino con ese mismo pensamiento. Podemos tener al Señor, a Jesucristo, como nuestro Salvador y no como nuestro Señor. No tenemos por qué someternos a todas estas cosas. Algunas personas son llamadas. No, todos estamos llamados al servicio. Y una de las cosas que hace la doctrina reformada es que promueve el sacerdocio del creyente. Todos estamos llamados a servir al Señor. Algunos serán conocidos y otros no. Pero no nos importa. ¿Sabe por qué? Porque nuestra principal audiencia está en el cielo. Está el escultor durante la Edad Media labrando un capitel. El capitel es la parte superior de una columna, de una catedral. Y allí le estaba dando forma en la parte que da al techo. Y desde abajo alguien le dice, pero tienes dos días labrando eso. Eso no se ve. Nadie lo va a ver. Dice, sí, Dios lo va a ver. Aunque nadie lo vea. Lo importante es que Dios nos está viendo. Y eso nos introduce al gran tema que distingue a Calvino en sus instituciones. Y es el tema de la gloria de Dios. Algo que el hombre desde los tiempos más remotos ha querido procurar. Su propia gloria. Y es algo que Dios siempre se negará a darnos. Su gloria es su belleza. Su gloria es su majestad. Su gloria es su grandeza. Y aunque él quisiera dársela al hombre. El hombre no tiene la capacidad de ser un receptor de la gloria de Dios. La gloria de Dios orbita alrededor de él. Y cohabita como parte de él mismo. Eso no es nuestro. Con que Dios ha dicho. Quiero que no comáis de ningún árbol que está en el huerto. Bien sabe él que el día que ustedes coman de ese fruto seréis como él. No es el único que será digno de gloria. Ustedes también. A los humanos nos agrada la idea de recibir parte de esa gloria. Pero es algo que Dios nunca nos va a dar. Calvino describió la gloria de Dios en tres partes fundamentales. Lo que él le llamó la gloria celestial de Dios. La gloria del mediador. Y la gloria que él comparte con nosotros. No su gloria, sino la que él comparte con nosotros. En el libro tercero, 20, 40. Calvino, en su institución a la religión cristiana, dice que no está hablando de esa gloria limitado, ni en contenido, ni en un lugar determinado. Sino que se encuentra en todas partes. Esa gloria en la cual me quedo absorto, contemplativo. Veo el rastro de la gloria infinita de Dios en todo. En la creación me quedo perplejo. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y decía que a pesar de nuestras debilidades. Y si había un hombre débil era él. Podemos contemplar su gloria. La gloria de Dios es inherente a él. Muy bien. Nosotros podemos decir que la gloria de Dios y Dios es la misma cosa. No podemos separar a Dios de su gloria. Ni no podemos separar la gloria de Dios. Calvino sabe que el empedernido sentimiento del ser humano es la sed de gloria. La sed de reconocimiento. Pero es algo que nosotros nunca vamos a lograr porque no nos pertenece. El mundo está lleno de la gloria de Dios. Y el pecado limita esa gloria. Pero a pesar de eso, dice Calvino, en el libro cuarto, cinco, diecisiete. Todo cuanto hay de precioso se debe a la gloria de Dios. Y el pecado, como dice Artis Pro, ha destrozado, dañado parte de lo que Dios ha hecho. Pero la gloria de Dios es tan grande que todavía la vemos. Me gusta la naturaleza, me gusta el arte, la pintura. Veo fotografías del gran cañón del Colorado. La majestuosidad de esa selva del Amazonas. Allí en las confluencias del río Ucayali y Marañón, cuando se unen y da origen al grandioso Amazonas. He estado allí y puedo ver esa gloria de Dios. ¡Qué majestuoso! Cómo al caer la noche ya tú comienzas a escuchar distintos sonidos del concierto que se avecina. O el misterioso desierto del Sahara en su parte norte. Y tú lo ves allí que se te pierde la vista buscando dónde termina y no termina. O los tulipanes de Ámsterdam. Si nosotros nos quedamos perplejos viendo esas cosas, el Amazonas, el desierto de Sahara, los puentes de Praga, los tulipanes de Ámsterdam. Si nosotros nos quedamos perplejos viendo eso, ¿qué no será el que los hizo? ¿Qué no será aquel que le dio vida y que de la nada sacó todo esto para nuestro deleite? Porque al verlo, digamos, del creador de esto, es mucho más grande que su obra. Alabado y bendecido sea su nombre. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Por eso que nosotros hemos visto. La gloria del Señor. El tiempo se va acabando, hermanos. Y no hay suficiente ahora mismo para hablar de todo lo que es la gloria de Dios. Pero Calvino trabajó eso muy bien. Nosotros tenemos que entender que esa gloria de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero en lo que podamos imaginarnos y leer y reflexionar, entreguémonos a la contemplación y a la adoración a Dios por eso que Él es. La gloria de Dios, para finalizar, es más importante que la evangelización. He escuchado desde pequeños, muchos predicadores que dicen, lo más importante para la iglesia es la misión, la obra misionera. Evangelizar, para eso existe la iglesia. Eso es importante, pero no es lo más importante. La iglesia existe para darle honra y gloria a Dios. Para eso es que nosotros existimos. John Piper lo señala muy bien en Alegrarse a las Naciones, que encontramos más de 50 referencias directas en todo el Antiguo Testamento. Que habla de que todo Dios lo hace para su gloria. Te saqué de tierra de Egipto para mi gloria. Te sostuve en el desierto para mi gloria. Te introduje a la tierra de Canaán para mi gloria. He sido fiel a ti para mi gloria. Tú eres quien eres para mí, porque eres mía, para mi gloria. Todo es para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, la Escritura dice, el apóstol Pablo, hablando de todo lo que nosotros hagamos, sea de comida o de bebida o cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria del Señor. No para nuestra propia gloria. El apóstol Pablo también dice en Filipenses, porque podemos evangelizar y no hacerlo para la gloria de Dios. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y otros por rivalidad. O sea que el hecho de que evangelicemos no quiere decir que lo estemos haciendo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es más importante que nuestro servicio a los demás. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 3 dice, y si diera mi cuerpo para ser quemado, y no lo hago por amor. Se quemó el cuerpo. Se quedó negrito así como yo. Pero no hizo nada. Lo único que hizo fue quemar el cuerpo. Porque si no lo hizo para la gloria de Dios, de nada sirve. Podemos evangelizar y no hacerlo para la gloria de Dios. Podemos servir a los demás al punto de morir y no hacerlo para la gloria de Dios. Y podemos alabarle y no hacerlo para la gloria de Dios. Mateo 15.8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos cantar. Podemos llorar. Pero si no es para la gloria de Dios, de nada sirve. La prioridad es la gloria de Cristo. Mi profesor de historia bautista, Justo Anderson, me decía en una conversación. Todos los años, antes de morir, su hija vivía en Ginebra. Yo voy donde mi hija. Y todos los años, voy al monumento de la reforma. Es un monumento exuberante, grande, una pared enorme. Tiene altos relieves y bajos relieves. Tiene príncipes, tiene figuras de las reformas en distintos lugares. Pero las figuras centrales son William Farrow, Calvino, Theodore Bessa y John Knox. Y él decía, él era muy peculiar porque él vestía de sombrero en plena época contemporánea. Y él tenía un sombrero en paraguas, aunque no lloviera. Y él iba al monumento de la reforma y me decía, se quitaba el sombrero y oraba al Señor. Y le decía, gracias Señor por estos hombres. Si Dios los usó a ellos, también nos puede usar a nosotros. Ellos cumplieron, nos toca a nosotros cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos, Señor. Que a pesar de cómo nosotros somos, por tu gracia y por tu misericordia, tú nos amas. Y ese infinito amor tuyo se evidencia en que insiste en usarnos. Dios, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga.